¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy les traigo esta flor que es muy bonita, pero antes de presentarla quiero mandarles un saludo a todas mis tejedoras. Y bueno, es esta flor, la traigo en varios tamaños, miren, y en un solo color, bueno, con el centro anaranjado y está elaborada de un solo color. El hilo es un poquito más grueso y bueno, aquí vienen estas otras dos, miren, son muy muy fáciles de hacer. A mí me encanta hacer flores porque después las utilizo para decorar alguna prenda y bueno, esta es otra, es la misma flor, nada más que con otro tipo de hilo más mediano, más pequeño. Y bueno, también tengo esta que la hice con un hilo mucho más pequeño. Y bueno, pues es una flor muy muy sencilla de elaborar, se hace muy rápido y bueno, pues esto es lo que les traigo en esta ocasión. Y bueno, vamos a comenzar con los materiales. Y bueno, para hacer esta flor, yo voy a utilizar estos colores, son, de hecho esto es muy poquito lo que tengo, pero pues también es muy poquito lo que voy a utilizar. Y bueno, son colores que yo ahí tengo. También para este hilo yo voy a utilizar este ganchillo que es del número 6. Y tijera. Y bueno, vamos a comenzar a hacerla. Y bueno, para hacerla yo voy a utilizar el hilo amarillo y voy a hacer un arito aquí mismo en mi dedo. Miren. Y con el gancho voy a sacar estas. Estas. Miren. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a tomar doble lazada y voy a meter aquí mismo este anillo y voy a hacer un punto doble. Tomo doble lazada y voy a hacer otro punto doble. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a meter aquí mismo al anillo y voy a hacer 3 puntos dobles. 2, 3. Mira. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 5, 6, 7, 19, 11, 12, 15, 17, 18, 17,20, 19, I. 2 3 voy a hacer 1 2 3 4 voy a hacer otros tres puntos dobles van 4 ahora vamos a hacer 1 2 3 2 3 4 tomo doble lazada y voy a hacer otros tres puntos dobles ahora voy a hacer 1 2 3 4 y voy a meter aquí con un punto deslizado en la cuarta cadena que hice aquí ahora sí voy a cerrar el anillo esta es la primera parte de la flor ahora vamos a hacer los pétalos y bueno para hacer la segunda parte de esta flor que son los pétalos nos vamos a pasar con puntos deslizados hasta este espacio así entonces ya aquí vamos a meter nuestro hilo con el que vamos a hacer los pétalos y estiramos el amarillo y vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas voy a hacer doble lazada y voy a meter aquí un punto doble doble lazada y voy a meter otro punto doble doble lazada y voy a meter otro punto doble y de una vez voy a ir ocultando el hilo amarillo porque ya no lo voy a necesitar y así lo dejo oculto y no hago más adelante un nudo y bueno aquí llevamos 6 puntos dobles vamos a hacer otro 7 y otro 2, 4, 6, 8 puntos vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a meter aquí mismo con un punto deslizado ahora nos vamos a pasar aquí a este espacio vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas tomo doble lazada miren ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y las vamos a meter aquí mismo miren y el hilo amarillo este este hilo ya lo voy a cortar este hilo y vamos a seguir haciendo lo mismo aquí aquí y aquí bueno yo aquí ya llegué al final ya hice mis pétalos y voy a pasarme a este espacio y voy a meter con un punto deslizado miren y me voy a aquí a la primera cadena que hice voy a sacar y voy a hacer otro punto deslizado ahora voy a poner lo que es el borde y bueno para poner el borde yo voy a agarrar el hilo que voy a utilizar y voy a meterlo a la cadena y voy a apretar la cadena y bueno ahora voy a utilizar este y para hacer esta tercera parte de la flor voy a meter aquí en esta donde hicimos las cadenas voy a meter un punto bajo y a la vez me voy a ir llevando los hilos para irlos ocultando es uno dos tres ahora nos metemos aquí en medio y vamos a hacer uno dos ahora nos vamos aquí en medio de este otro punto y vamos a meter uno dos puntos bajos y de ahí nos vamos aquí y vamos a hacer uno dos y de ahí nos vamos al otro en medio de aquí de estos dos puntos y voy a hacer uno dos y de ahí me voy de nuevo aquí en medio de estos dos puntos y voy a meter uno dos de ahí me voy a este uno dos y me voy aquí al último y voy a hacer uno dos voy a cortar voy a cortar ya el hilo este ya no lo voy a utilizar ya lo oculté lo traje en todo lo que fue el pétalo ahora nos vamos aquí a este punto deslizado que hicimos y vamos a meter un punto bajo ahora nos vamos a las cadenas estas y vamos a hacer uno dos tres nos vamos aquí en medio y vamos a hacer dos uno dos luego aquí en medio uno dos mira y así nos vamos a ir uno dos y aquí vamos a hacer tres uno dos tres ahora nos vamos aquí aquí mira y vamos a hacer un punto bajo y de ahí nos pasamos aquí y vamos a hacer uno dos tres tres y mira así es ya el borde de esta flor y así como hicimos esto vamos a hacer este este y este bueno yo aquí ya estoy llegando al final ya voy a meter aquí en medio aquí donde está el punto deslizado voy a meter un punto bajo de ahí me voy a hacer un punto aquí mismo adentro voy a hacer un punto bajo y agarrar una de las cadenas estas de la orilla del punto bajo y voy a hacer un punto deslizado puede ser dos cadenas y voy a cortar miren queda muy bonita ahora vamos a ocultar el hilo y miren por atrás como queda y bueno vamos a ocultar el hilo y bueno pues yo voy a ir pasando el hilo hasta el amarillo miren y ya aquí ya voy a amarrar los diez hilos así y bueno así es como queda ya la flor pasé el hilo y lo amarré con el amarillo que hicimos aquí para hacer el centro y bueno así es como queda la flor y aquí yo tengo otra que es igual la hice igual que esta nada más que esta es con un hilo más más grueso y la orilla la hice del mismo color de la de los pétalos entonces miren este es con con el borde de otro color y bueno pues así es como quedan quedan muy bonitas y son muy muy sencillas de de elaborar y bueno pues esto sería todo espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós chau